La Municipalidad de Bragado tiene nuevos números de teléfono para sus diferentes oficinas. El conmutador del Palacio de Calle Alsina es ahora 541-200 y una vez que fue atendido, puede pedir los diferentes internos. Si usted llama desde otra localidad, debe usar el prefijo 02342, pero también puede comunicarse directamente al corralón 541-260. Compras 541-212, Obras Públicas 541-230, Hacienda 541-213, Seguridad 541-275, Cultura 541-281. El listado completo de las dependencias y sus nuevos números de teléfono puede hallarlo en www.bragado.gov.ar. El hospital mantiene los números habituales 422-169, 422-210, Emergencias 107.